Música 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 Salió buena, pero se ve como marcó una postura rara No se hizo la mala Música La pelota no era cómoda para devolverla A eso te refiero Mira, si la gracia fue que le pegué con la pata Permanentemente nosotros en los entrenamientos Cuando hacíamos fútbol O jugábamos en la competencia por católica Nos buscábamos siempre Nosotros traíamos este tipo de jugados, este tipo de juegos De años atrás, o sea La pared que salió en ese momento Fue producto de tantos años Que jugamos juntos, de que nos conocíamos Y de que sabemos Que si yo le lanzaba un pase Inmediatamente iba a ir a la devolución Aquí yo controlo y entro al área Y le pego inmediatamente de derecha Ya antes que me bloquee el otro defensa Ahí 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 va Espinosa, gran parece con Pérez Pérez, Pérez, Pérez Pérez, lo dije Cuidado, cuidado Se juntaron Espinosa y Pérez Y el país entero se le va a dar Música 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 Uno piensa que siempre jugábamos Con diez nosotros, porque hemos jugado a la mierda Pero creo que ella apareció en la final Haciendo la estapa De primer nivel Y eso nos permitió a nosotros una tranquilidad Y después viene la jugada esa Que con mayor razón abre la expectativa Y se empieza a consolidar algo ya más seguro Martichotto Se equivocó uno Ahí está Pérez Y voy a gritarlo hasta cansarme La definición ya Es otro nivel, porque Como estaba el estadio Con la obligación Con todo eso Hay que tener mucha calidad Y mucha frialdad Para definir de esa forma Música Música Cómo viendo el partido cuando pasa lo del coca y avisan que hay cambio entonces Mirko está sentado ahí y mira para atrás me dice ya lejos dale y el problema es que no tuve tiempo de calentar porque cuando un jugador se lesiona tú tienes que entrar de inmediato entonces entré con un ahogo impresionante yo en líneas generales creo que hice un buen partido, el segundo tiempo participé en varias jugado de gol, tuve por ahí un golante que me saca a batalla una pelota ahí arriba casi en el ángulo entonces me sentía bien en la cancha claro cuando se produce el gol en esos momentos uno queda un poco con la mente en blanco yo no pensé nada más que salir a celebrar porque cuando llego a la orilla me llega a abrazar el Lucho el primero que llega y después cuando me giro viene Barty hacia mí y en ese momento Marcelo me dice Leo esto es por tu viejo y ahí como que yo reaccioné y me di cuenta un poco el significado del gol y de las situaciones que estábamos y me acuerdo que ahí se me cayó un par de lágrimas cuando después volvimos hacia la mitad de la cancha yo creo que la gran virtud también de ese plantel es que la gente joven que fue integrada a ese grupo de ese año tuvo la capacidad también de responder más que un grupo de jugadores eran eran hombres hombres tanto dentro y como fuera la cancha ahí lo tienen por el colo, ahí lo tienen el hijo del colo, es tuya Juan, es tuya José hijo del carpintero, hijo del grado, hijo de la percera, hijo de los que ganaron la cota aquí están los que ganaron la cota, si es lo demás, si es lo demás te estábamos defendiendo Chano no, si ustedes siempre me defienden Chano, para la vuelta olímpica salió por el otro lado, ¿verdad? tenéis que entender un parito justo de ver lo que le doy puta que eran buenos ustedes chau nomás